¿Qué tal hermanos de Uniminuto? Un saludo muy especial para todos ustedes. La gente pregunta comúnmente ¿Qué hacer para ser recto? Tener rectitud en la vida. El Salmo 15 nos dice ¿Quién puede entrar en el santuario? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Que practica la justicia y que no habla mal de nadie. Creo que estos elementos prácticos por cierto nos ayudarán a tener una vida recta. El hecho de no hablar mal de nadie, de practicar la justicia nos conducirá a tener rectitud en la vida. A saber proceder rectamente con respecto a los demás. Con respecto a las responsabilidades que recibimos y con respecto también a la propia persona. Ustedes y yo pertenecemos a esta comunidad educativa y nos evaluarán la sociedad y los demás estamentos por nuestra rectitud, justicia y hablar bien de los demás. Ese es un principio básico de la vida y de la rectitud humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!